¿Por qué es mejor heredar en vida? Evita pagar ISR al SAT y ayuda a tus seres queridos. El hecho de heredar algo ya sea bienes o dinero puede provocarle problemas con el SAT a los herederos, ello cuando la persona falleció sin hacer el testamento. Y entre las complicaciones que se pueden presentar está pagar el impuesto sobre la renta, mejor conocido como ISR. Debemos tener en cuenta que algunos donativos entre cónyuges y descendientes en línea recta, como padres a hijos, pueden estar exentos del pago del ISR, ello independientemente del valor de lo que heredan. Sin embargo, a pesar de la exención del ISR en donativos por herencia, los herederos deben referirlos en su declaración anual del ISR si su valor supera los 600 mil pesos en conjunto, puesto que de no hacerlo puede declararse como una omisión de ingresos y con ello imponerse un crédito fiscal. En caso de que las donaciones sean realizadas por empresas y no sean deducibles de ISR, puede aplicarse el IVA, ello de acuerdo a las regulaciones vigentes.